También tiene que hacerlo pensando en que si queremos exportar este lagüen fuera del país, tenemos que cumplir también con proteger el medio ambiente y proteger el fruto. Claro. Que sea de la mejor calidad posible. Se capacita la gente primero. Obviamente que este follaje ya este año va a dar cualquier maqui. Claro, o sea, es importante podar. De todas maneras, naturalmente. ¿Y cómo podas naturalmente? Naturalmente yo hago esto. Perfecto. ¿Por qué? Es cuando uno se corta con un cuchillo, puede producir una infección, porque el metal, obviamente que si está sucio, incluso puede permitir que pueda formarse una cangrena, no sea una infección fulminante y tiene que llegar al hospital. Lo mismo el árbol. Si yo le introduzco aquí metal, esta planta se va a sentir. Pero si yo lo hago naturalmente, esta planta va a seguir su follaje. O sea, la podas a mano. A mano. Claro, entonces podando tú permites que llegue el sol. Pero un árbol como esto, si usted se fija, mire cómo está lleno de hojas. Y todo esto se va a hacer fruta para la cosecha que viene. Me da alimento, me entrega energía, me entrega la buen, medicina. ¿Y consumes maqui regularmente? Sí, yo consumo maqui regularmente, tomo cafecito, pero cuando está un poquito enfermito, ya voy al maqui. Tengo maqui en mi casa. ¿Lo han usado como tintura también? Mire, antes cuando nosotros los hermanos, nuestros peñas antipasados, cuando defendían sus tierras, usaban también el tema del maqui y se figuraban para que el enemigo no los vea. Ah, mira, se oscurecía. Sí, lo más importante es que el maqui permite también generar mano de obra.